El Ministerio Público va a presentar hoy acusación en contra de la mamá de Yuyu y también de la pareja de esta, del alemán Reiner Oberüber, bajo los presuntos delitos de abandono y violación al deber de cuidado. Lilian Zapata, madre de la niña Juliet, declaró este lunes por primera vez a pedido de su abogado defensor. Los fiscales que investigan el caso refirieron que la mujer se limitó a responder solo las preguntas de su abogado y no a las del Ministerio Público, sin aportar prácticamente datos nuevos. La Fiscalía mencionó además que la madre de Yuyu sugirió que otras personas sean investigadas, entre ellos su propio padre, el abuelo de la niña desaparecida. Sin embargo, el Ministerio Público ya realizó una investigación a todo el círculo familiar de Juliet sin encontrar elementos que puedan servir para acusarlo. Reunimos los elementos indiciarios para procesarlos por el abandono y la violación del deber de cuidado. Ahora bien, esta declaración que se da un año después es a pedido de su abogado defensor porque la oportunidad suficiente ya fue dada. Y ella vino básicamente ya condicionada a declarar, a responder solamente preguntas de su abogado defensor y no las del Ministerio Público. Es un derecho constitucional, de rango constitucional que ella tiene, pero ese fue el tenor. Y hizo un relato básicamente de cómo fue su convivencia con su hija y cómo fue el trato con las distintas niñeras, pero ella no hizo referencia al día 15 de abril del año pasado. La acusación a Lilian Zapata y Rainer Overuber por abandono y violación del deber de cuidado será presentada este martes por el Ministerio Público. Los fiscales del caso una vez más manifestaron que la madre de la niña ha colaborado poco en la investigación y hasta el momento sigue negándose a someterse a la prueba de ADN para comparar los resultados con las muestras recogidas en varios allanamientos. María Irene, ella ya hace un año tuvo la oportunidad suficiente como para poder ejercer esa defensa material que es a través de la declaración indagatoria y en aquel entonces ella se actuó a declarar. Y yo creo que la mayor colaboración que ella puede hacer o fue o es permitir que se le realice el estudio de ADN que hasta ahora se nega a hacer. ¿Aportó nuevos elementos fiscales? Muchos nuevos. En realidad no. ¿Y cuestiones que ustedes ya manejan? Así mismo.